Apertura fuertemente al Cista la que hemos podido ver hoy miércoles en Avertis. El valor se ha dejado un importante gap al Cista de más del 2,5% si bien a los pocos minutos lo había cubierto. A medio plazo el valor mantiene un impecable aspecto técnico. La formación de un throwback a los 16 euros de las últimas sesiones es una señal de fortaleza que nos hace pensar en la continuación de las subidas. Para ello, no obstante, deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 17,28 euros, máximos históricos alcanzados a comienzos del mes de julio. Hay que tener muy en cuenta que la superación de este nivel de precios dejaría a la compañía en subida libre, sin resistencia alguna en su camino, lo que sin duda es la mejor situación técnica posible que puede ofrecer un valor. En cuanto confirme la superación de este nivel de precios, podríamos ver las subidas inmediatas hasta los 18,50 euros.